Saludos queridos, soy Crayon del Servicio Magnético, acompañándolos en esta serie de sabiduría cuántica de sanación, de la cual es extenso los métodos, sin embargo la reconexión con la energía divina para lograr la sanación es sencilla, ya que la fuente divina ha diseñado desde lo más sencillo hasta lo más complejo para su reconexión, cada vez que conectan con la energía divina muchos procesos internos empiezan a ocurrir en ustedes a nivel de los cromosomas, del ADN, así como la regulación cardíaca y cerebral, además de la armonización y limpieza celular, entre otros procesos, durante esas sanaciones ustedes pueden sentir esa paz, ese amor y esa conexión que siempre existe dentro de cada uno de ustedes y que la deben anclar, les hemos dicho constantemente, ustedes no están separados de la fuente, ustedes son uno con la fuente, así que continuamente están en conexión con esa energía divina, lo que ha pasado es la experiencia del olvido, por ello hay métodos sencillos para el recordar y reencontrarse a sí mismos en esa energía benevolente de sanación y de amor, continuando con la sanación, la misma ha de generarse en torno a las células que mantienen ese equilibrio y armonía, cuando la célula se encuentra en desequilibrio ocurren las enfermedades, por ello cierren sus ojos por un momento, y visualicen sus células, como si fuesen pequeños circulitos gelatinosos, como espejos, millones, envueltas en sus membranas, o es un líquido que las recubre brillante, perfecto, ella es la unidad perfecta de la vida, ya que compone la estructura de todo lo que hay dentro de ti, los órganos se componen de las células y los tejidos, en su columna vertebral que forma su pilar, en su sangre, observen allí esas células que se comunican entre sí y danzan en equilibrio y armonía, se van regenerando cada área de tu cuerpo, los átomos y las moléculas están en equilibrio, brindando una energía óptima y constante a todo tu cuerpo, visualízalo así, porque ya es un proceso que está pasando dentro de ti, en amor y armonía, respira profundo y ahora nuevamente vuelva a la aquí y a la ahora y vamos a continuar hablando acerca de las células recuerden que ustedes crean con su pensamiento, con su palabra, con su verbo, se genera el movimiento, la emoción y el sentimiento, por lo que hay un dicho que dicen los seres humanos son lo que piensan y se enferman por lo que piensan, por lo que sienten y como piensan y como sienten esos pensamientos se convierten en vibración y que sus cuerpos sienten y desequilibran su sistema, sus células, sus átomos y sus moléculas, las rabias y los temores permanentes hacen que esos hermosos espejos celulares se deformen, pierdan su estructura, su equilibrio y energía transformando estas emociones en químicas produciendo así la activación de un sistema de autodestrucción y así como les he dicho de su cuerpo inteligente que prefiere ante esa amenaza destruirse para que no se propague a otras regiones en este mismo sentido cuando se destruyen a una venosidad que el cuerpo no es capaz de regenerar se produce el envejecimiento y si dicha destrucción proviene de su sistema nervioso produce allí la enfermedad por ello al escuchar música recibir sanación realizar terapias de biomagnetismo como MF Balancing meditar entre otros están recibiendo una vibración que está haciendo girar las células los átomos y las moléculas de su cuerpo permitiendo su movimiento y por resonancia todas empiezan a vibrar con la energía que se está recibiendo en armonía con todo el cuerpo los pleyadianos en sus cámaras de sanación utilizan esas vibraciones luz y calor que permiten que su organismo esté en equilibrio reprogramando y recibiendo la regeneración reconstrucción de sus células ahora bien al igual que el planeta que tiene su campo sus chacras sus polos sus nodos y nulos ustedes a nivel micro lo tienen porque así se ha dispuesto de forma inteligente en todo el universo ustedes mis amados también tienen naturaleza magnética sus moléculas se ven influenciadas por los campos magnéticos de su planeta y también tienen sus polos norte y sur y forman sus células que se van comunicando por todo su cuerpo por lo que de alguna manera los polos terrestres van afectando su alineación con la vida siendo necesario entonces diversos métodos como los anteriormente mencionados para reequilibrarlos con el planeta y reprogramarlos enviando nuevos códigos de luz que viajan por su torrente sanguíneo a todo su cuerpo y su cerebro cambiando su estructura molecular interna es en este sentido mis queridos que cada nulo del planeta posee una información diferente que va dirigida también a diversas áreas de su estructura física molecular áreas que se reprograman y que tienen la capacidad de también activar cada capa de su ADN a una mayor velocidad todo ha sido dispuesto para ustedes mis amados no hay nada oculto ni alguna clave todo ha sido entregado para su mayor bien y con profundo amor lo que han de hacer es reconectarse y aceptar al servicio magnético y de mi amada humanidad crayon 28 de agosto del 2021 hora 9 am canalizado por Vanessa Matos